¿Qué tal chicos? Soy Ninja. Hoy vamos a jugar o algo... Perdón. Sí, tengo que empezar esta sección con un chiste malo porque si no, no es lo mismo. Ok, tenemos otro tier list. Y antes de que me digan... ¡Ay, pero no vamos a ser puro! No, no. Las cosas, los demás temas del canal van a seguir. Esto no va a ralentizar las demás cosas del canal. No va a ralentizar, no va a poner más lento las evoluciones, los momentos, nada de eso. Simplemente que esta semana no he tenido tiempo. Y de verdad ha sido una semana súper caótica y... El único tiempo que tuve, el poquito tiempo, lo gasté haciendo el opening. Que fue el video de los openings de Naruto. Que a la mayoría les gustó, me fascina que no me quemaran la casa. Muchas gracias, gracias por el apoyo. Les quedó... Los comentarios que leí fueron geniales. A pesar de que no coloqué uno de los openings más populares que hay en Naruto. Por eso es otro tema. Hoy estamos con Full Metal Alchemist. Ok, yo lo he dicho varias veces, pero creo que no he sido muy claro. Y algunas personas ya tienen la duda. Naruto es mi manga favorito. Manga, manga, manga. Y Full Metal Alchemist es mi anime favorito. Anime. No sé cuál es la seña del anime. Manga, anime. Básicamente. Entonces, que son completamente diferentes. Habiendo dicho eso, tengo meses que no sé nada de Full Metal Alchemist. Tengo meses. Entonces, yo creo que desde que hice... Que fue lo que hice yo. El video de la verdad. Valga la redundancia. La verdad es que no he visto nada de Full Metal Alchemist. No me acuerdo de nada. Antes de eso hubo meses que no toqué este anime. Así que... Si no me acuerdo con los demás es imagínense con este. Dios mío. A pesar de que es mi favorito. De verdad que tengo tiempo que no lo veo. Como ando viendo otras cosas que me están pidiendo. No he visto de nuevo Full Metal. Entonces. Ok. Bueno, vamos con las categorías. Lo que son las mismas de siempre. Hiromu Te Amo que es la mangaka. La mangaka es un genio. Es brillante. Esa tipa es mi ídolo. Me encanta. Me gusta. No sé qué pensar. Indiferente. Hiromu por qué. Y mejor. Me leo Hunter. Fue lo que se me ocurrió. No sé quién es la competencia de Full Metal Alchemist. Ok. Bueno. Let's go. Empecemos. Let's go. Ah, bueno. La siguiente evolución que voy a hacer es la de Ling Yao. Ganó en Facebook, creo. Así que pronto saldrá un video oficial de Full Metal Alchemist. Pero let's go. Ok. What? ¿Y esta quién es? Estamos bien. Ah, esta es Vanessa. Esta es Vanessa, creo. Esta es la del bar. Ah, la del bar de Madame Christmas. Eh, ok. Eh, me gusta. No tengo nada en contra de ella. Nunca entendió. Por lo menos no recuerdo cuál era la misión de este personaje. Es decir, ella era la prima de Roy. La prima... What? No recuerdo, eh. Era la que Roy llamaba los fines de semana cuando estaba solo, eh. No, no puede ser. Está con risa. No puede ser. No recuerdo cuál es la función de Vanessa. Lo siento. Este es Barry de Chopra. Me encanta este personaje. Cada vez que habla, me encanta. Me encanta su escena con María y con risa cuando se la consigues. Genial. Me encanta Barry. Es lo máximo. Este es Alex Armstrong. No. No, sí. Alex Armstrong. Eh, me encanta. Man, cada vez que habla es un mate de risa. Me fascina. La forma como habla, las expresiones que hace. El tipo es lo máximo. Me encanta ese personaje. Van a ver muchos. Me encantan aquí. Lo siento. Es mi anime favorito. Ténganme paciencia. Eh, este bigotón no recuerdo quién es. Sé que lo he visto varias veces. Pero seguro es un bigotón chupamedia de King Bradley. No recuerdo. Aquí otro bigotón que seguro es otro chupamedia. Yo creo que esta sección. Así como me dijeron que la de Naruto tenía que ser Uchihas. Este tiene que ser bigotes, eh, bigotones chupamedia. Porque no recuerdo cómo se llama. Ah, esta es la vieja. Esta es la doctora de Briggs. Siempre me encantó este personaje. Sé que hizo muy poco. Pero cuando apareció. No sé, me pareció interesante. Nunca hizo nada. Pero, pero siempre me gustó. No sé, me encanta ese personaje. La verdad que me encanta. Eh, ok. Ok. Entonces otra cosa. Yo no tenía la oportunidad de hablar muy bien de los Elric. Eh, de los Elric. Bueno, no es que no he tenido la oportunidad. Es que no lo he hecho. Pero la verdad. Si consideramos a Alfonso un protagonista. Para mí es de los mejores de la historia. Alfonso está muy bien escrito. Está muy bien hecho. Se desarrolla magnífico. Eh, tiene un viaje impresionante. Nada, nada. Alfonso es otro nivel. Es increíble. Es un protagonista asombroso. Incluso en mi humilde opinión. Para mí es incluso mejor que. Por lo menos está mejor escrito. No estoy diciendo que es mejor personal. Pero está mejor escrito que Edward. Uf. Pero bueno. Seguimos. Me entienden problemas de gratis. Eh, este es. Ah. Ah, este es el man que se muere. Este es Bac. Uy, lo expulí. No. Full Metal tiene 20 años de salir. No me vengan con eso. Eh, Bacanir. No sé cómo se pronuncia. Nunca lo escuchaba en español. Me encanta. Me encanta. El tipo es mi ídolo. El tipo le hizo frente a ese monstruo que es Bradley. Que Bradley aquí es básicamente la administradora del juego. Por Dios. Ah, este es la hermana de Luis. Eh, me cae bien. No tengo nada que decir. Tiene bastante dinero. Que me presté un poquito. Ah, este man. No es un bigotón. Pero estoy seguro que es un chupameda de los de Bradley. Yo creo que ese no es el man que va a buscar a Rizzi. Le lleva la carta esa que dice. El furente está buscando para que sea su asistente. Yo creo que es ese. Así que. Ah, por perdedor. Por payaso. De hecho, si es ese, lo voy a poner aquí abajo porque lo detesto. Espero que sea ese. Hablando de Kim Bradley. No. Bradley es un personaje increíble. Es brutal. 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 Lo escribieron. Es fantástico. Desarrollo increíble. Hasta la muerte. El tipo uno dice. Guau. Nada. Increíble. Este es el papa. No. El papa. Que falta respeto. No. Este es el cura de la iglesia. Me cae super mal. Sé que aparece poquito. Me cae super mal. Uh. 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 Sé que aparece poco. Aparece nada más al final del anime. Pero man. Pride es. Cada vez que aparece. Es solamente cuando aparece. De hecho. Levo la cara y recuerdo el soundtrack. Que es como. Imagínese. Eso. Eso es lo que hace un buen anime. Cuando. Tú nada más ves algo. Y una cara. Y recuerdas tantas cosas. Hasta el soundtrack. Nah. Qué producción. Qué adaptación. Este. Bembón. No lo recuerdo. Lo lamento. No le quise decir. Bembón. Este señor. No lo recuerdo. Sé que es otro chupa media. De. De Bradley. Sé que después anda. De rehén. Cuando. Blah. Siguiente. Este man. Oh my god. Este creo que es de la gente de Roy. Pero no lo recuerdo. Eh. Lo siento. Esto no es un chupa media bigotón. Pero. Y está por ahí. Gorizán. Gorizán. No recuerdo el nombre de él. Creo que es Darius. Eh. Lo recuerdo por Gorizán. Por Gorizán. Me encanta Gorizán. Es lo máximo. Me da demasiada risa ese personaje. El perrito con el automail. Oh my god. Ah. Me encanta. Me encanta también. Sé que es el. Nada más. Sé que solo lo que hace es estar acostado y mover la cola. Pero eso es lo que hace un perro. Estar acostado y mover la cola. Me encanta. Es lo máximo. Ah. Este es otro picotón chupa media de. Quimbrali. Lo recuerdo porque. Eh. Eh. La maestra de los Elric lo hace llorar y todo. Es lo máximo. Este es Grecia. No. Elicia. No sé cuál de las dos es cuál. Me gusta. Ah. Pero no recuerdo si es Grecia. Elicia. No recuerdo cuál de las dos es. Este es el rey de Cersei. No. De. 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 De Sin. De Sin. Eh. No sé qué pensar. Ups. No sé qué pensar. Lo vimos muy poco. Apareció muy poco. Sabemos muy poco de él. Envy. Eh. He conocido a muchísima gente. Todos los que han visto Fullmetal odian a Envy con su alma. Dicen. Qué asco ese man. No sé qué. Pero esa es la función del personaje. Que lo diemos. Ese es su. Para eso es que fue escrito. Y man. Envy es otro nivel. Me encanta. Me encanta Envy. Ah. Lo puse aquí arriba por si no vieron. Creo que moví muy rápido. El mouse. Eh. Este man no recuerdo quién es. Por lo que entiendo. Estuvo en el. Por su disfrazito. Estuvo en la invasión de Isval. Otro. A lo mejor se afeitó. No tiene bigote. Otro bigotón. Chupa medias de. De. De Bradley. Que está la esposa del. Del que todo le chupa la media. Ah. Me cae bien. No sé. No más decirle. A pobre señor. Estuve involucrado en. Un tema que no tenía nada que ver. Eh. Oh no. Fuu. 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 Diablos man. No. La muerte de Fufu. Fue una cosa que me pegó. Yo cuando lo vi fue como. What. No. No puede ser. Increíble. Me encanta. Me encanta Fufu. No. No me encanta. Y lo mutamos. Eh. What. Supongo que este otro. Uh. Me agarre. Ay. Ya había que agarre. No. No quiero llegar ahí. Estos autotipos a medias. No quiero llegar ahí. Ah. Este es el man que atiende. La cosa de los automail. Me cae bien. No me acuerdo cómo se. Garfield. No me acuerdo cómo. Garfield. Eh. Ok. Siguiente. Eh. What. Este es otro bigotón chupa media. Que no recuerdo quién es. Otro. No. Este no es un bigotón chupa. Bueno. Sí. Sí es un bigotón. Va a ser chupa media. Pero. Este es el. 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 El alquimista ese que da vueltitas. El Beyblade. No recuerdo cómo se llama. Lo voy a poner indiferente. Porque no recuerdo cómo se llama. Sé que es Carlos Agarra por aquí. Lo transforma. En sushi. Pero no recuerdo más. Eh. Ok. Uh. Glutani. Pica bien Glutani. No tengo nada que decir de Glutani. Estuvo allí. Molestó bastante. Eh. What. Ah. Este es Elisia. No. Fresia. No. Grecia. No sé cuál es cuál. Perdón. Yo ahorita agarré a su esposo sin querer. No quiero llegar ahí. Ah. Padre. 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 Me cabe en padre. Eh. No lo pongo más arriba. Porque. Cuando se quitó el disfraz de. De. De Hoennheim. Eh. No fue lo mismo. No lo sé. Perdí un poquito ese encanto. No lo sé. Personalmente. Igual creo que es un buen villano. Porque todo lo que planeó. Pero. Como les dije. Esto no se trata de que son buenos o no personajes. Este. Barbón. No recuerdo quién es. Eh. Supongo que es Dishval. Pero no recuerdo qué fue lo que hizo. Eh. Grido. Grido. Me encanta. Man. Grido. Es lo máximo. Me gusta mucho más el cuerpo que la apodera. Eso no sonó bien. Me refiero al personaje. A. A. Habok. Habok me cae bien. Eh. No me encanta. Pero me cae muy bien. Eh. What. No recuerdo ni quién es. Eh. Ah. Ese es el que va con ellos a. Que escoltan a. A María Ross. No me acuerdo ni su nombre. Me voy a poner indiferente. Pero no recuerdo quién es. Es Sumi Cortis. Sumi Cortis. Me encanta ese personaje. Uf. Es lo máximo. Es lo máximo. Ah. De los mejores sensei profesores que he visto en un anime. Me encanta. Me encanta esa profesora. Ah. Otro bigotón chupamedia que no recuerdo el nombre. Ah. Ah. El dios. El dios. Black Hayate. Me encanta Black Hayate. Ya sé. No. Él hace más que el otro perrito. Él por lo menos defiende a. A risa de. Creo que de Barry y de Chopper. Por lo menos. Pero me encanta Black Hayate. Ah. No. Me lo agarré hace rato. No. No. Oh man. Este tipo. Por dios. Este tipo es otra cosa. Eh. La. La mangaka. Hiromu fue un genio. Porque. No. No nos mostró un lado muy profundo de. De Hughes. O sea. Primero nos mostró como. Que era muy amable. Que era muy buena gente. Para que. Para que uno se encariñara. Y. Y varios personajes se encariñaron también. Justamente por eso. Y luego justamente antes de morir. Nos muestra que tipo era un genio. Que. Descubrió todo lo de. Lo que planeaba los homúnculos. Los homúnculos hace. Uf. Antes que. Uf. Años antes que todo. Son 11 meses. Brillantes. Brillantes. Personajes. Por dios. Señor. Hughes. What. Ah. Esta es la vaca. No. Es una vaca. Era una morsa. Me cae bien. No tengo nada que decir de. No me acuerdo con Samajenkel. Creo. Ah. Gruma. Me cae bien. Hay mucha gente que lo detesta. A mí me cae bien. Siento que es un viejo pervertido común. Eh. Este es el man. Este también. Del escuadrón de Roy. Pero no recuerdo como se llama. La verdad es que no lo recuerdo. Perdónenme. Sé que Roy es mi favorito. Pero no recuerdo su gente. Este. What. Y sé quién es. Ah. Ese es el. El. What. Ese es el dueño. Creo que de Hoenheim. Cuando no tenía nombre. What the fuck. No sé. Creo que subimos nada de él. Aquí está Hoenheim. Me voy a debería decir. Van Hoenheim. Van Hoenheim me encanta man. Uf. Es genial ese personaje. Por dios. Este man no lo recuerdo. Supongo que es otro chupamedias de. Sin bigotes. Afeito el bigote. Este tiene bigote. Pero no es un chupamedia de Bradley. Porque se ayudó al golpe de estado. Pero tampoco me acuerdo nada de él. No lo sé. No me acuerdo qué hace. Aparte de hablar. Kimbley. Kimbley. Man. Kimbley es la hostia. No sé. Yo cuando lo vi. Le tenía. Me caía mal. Me caía pesado. Pero como fue avanzando la historia. Fue como. Kimbley. Es lo máximo. Este sí es el rey de Xerxes. No sé qué pensar de este man. O déjame. No. Espera. Él hizo algo. Bueno. Sí. Él hizo eso con los ciudadanos. Él la pones aquí abajo. Porque me acordé que el tipo es una basura. Este es. Este no es Marco. Este es el otro. Nuts. Creo que es Nuts. Me cae bien. No tengo mucho que decir de Nuts. Me cae muy bien. No. No. Apenas la vi. No. ¿Cómo es el meme que dice? Oh my God. Que tienes flashback de la guerra de Vietnam. Algo así. No. 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 Oh my God. Yo creo que esa ha sido una de las escenas más brutales. Yo no. Como siempre digo. Yo no soy un conocedor de anime. Ni mucho menos. Ni soy un experto. Nunca digo que lo soy. Pero. Yo he visto algunos gore. Y. Nada me ha dejado tan traumado como esa escena. Esa escena mejor traumado. 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 Jamás lo voy a poder superar. Lanfan. Me encanta. Creo que está muy bien hecha. Me fascinó. Cuando ve a Lanfan. Me encantó. Y aquí tenemos un dios. Lin Yao. Al que le toca su evolución próximamente. Me encanta Lin Yao. Lin Yao es lo máximo. Y habla como like de Death Note. ¿Qué más quieren? Ah. 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 ¿Esta quién es? Esa es la amiga de Risa. No recuerdo. La voy a poner diferente porque no recuerdo exactamente quién es. Yo creo que esa es la. 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 La que el. El Grumman. Que es este viejo. ¿Dónde está? Se me ha perdido. Que a este Grumman le toca el trasero mientras está disparando. No recuerdo quién es. Esta es María Ross. Me cae bien. No me encanta pero me cae bien. Creo que es. Eh. What? Este creo que también. No. Esta no recuerdo quién es. No lamento. No lamento. ¿De dónde eres? ¿Eres de la rebelión de Roy? No recuerdo. Este sí es el Dr. Marco. Me cae bien el Dr. Marco. Pobrecito Marco. Marco se la vio fea pero. A Marco lo agarró el karma. De verdad que el karma lo destrozó. Esta es. May. May. Por Dios. May me encanta. Eh. No es de mis favoritos pero me encanta. Me encanta May. Yo cada vez que la veía era Wii. Esa era básicamente mi noche Wii. Ah. Este es. Ah. Fury. Fury. Eh. No recuerdo el nombre. Eh. Me gusta. No lo sé. Me gusta. Tengo que serlo honesto. Me gusta porque tiene la voz de Simón. De Gurriel. La gana. Me parece que me gusta. Ah. Esta es la mamá de. De. De Olivier. Eh. Ah. No lo sé. El mejor personaje. El mejor personaje secundario de la historia. De la historia. De la historia. No me interesa nada. Hasta la fecha. Yo no he visto un mejor personaje secundario que Roy. Roy es. Roy es el dios. No. Ni Levi. Ni Tachi. Que son palabras mayores. Nadie es. Roy. No. Roy. Roy. No digo que debe ser el protagonista. Porque de verdad que este. Este anime tiene muy buenos protagonistas. Los hermanos Elric son fantásticos. Alfonso es increíble. Pero es que Roy es otro. Ni Levi. No. Siento que se me partió algo. No. Me destrozó el corazón. Estoy emocionado hablando de Roy. Salió. El grandísimo. De la grandísima. Madre. Cuya madre. Tiene una profesión. Que es una de las más antiguas. Del mundo. La cual intercambia. Favores por dinero. Puede ser. Ok. Este es el man que ayuda a la otra vieja médico de Briggs. A la otra vieja de médico de Briggs. Me encanta. Pero este man no. Solamente me cae bien. Paninha. Paninha me cae bien. Nada que decir de Paninha. Este man. Este man siempre me ha dado risa. Porque la barba es como un pulpo. Parecía David Jones. No, no. Me cae bien nada más. Porque tiene la barba como. Como David Jones. Esta es Pinaco. Me cae bien Pinaco. Nada. El otro mundo. ¿Dónde la coloqué? Perfecto. ¿Olivier? A veces digo que es Olivia. Olivier. Olivier es lo máximo. Junto con su hermano son un espectáculo. Este bigotón no es un chupamedia de Bradley. Pero ¿qué es lo que hace ese man? Ese es el dueño de la estación de radio. Creo. Creo que es importante para la trama. Pero no sé. No tengo nada que pensar. Esta basura la detesto con mi alma. La detesto. Aunque bueno. No la puedo poner en la categoría de marciano. Pero lo detesto con mi espíritu. La verdad es que lo detesto. Ese es el general Raven. Lo enterraron bajo cemento por basura. Este Calvin Klein. No recuerdo quién es. No my God. Este es el que cura Scar. Creo. No lo sé. Bueno. La realidad es no sé qué pensar. No soy indiferente. Esta es la mamá de... De... De Winry. Me cae bien. No tengo nada que decir. El hermano de Scar también me cae bien. Me hubiese gustado que por lo menos nos dieran el nombre del hermano de Scar. Porque toda la serie fue el hermano de Scar. Y yo quería saber si se llamaba Pedro, Juan, Ramón, Julio. No lo sé. No sé cómo se llama el hermano de Scar. Esta es la vida que se consigue con Eduardo. Creo en la ruina de Xerxes. Me cae bien. No tengo nada que decir. Y aquí está el protagonista. El verdadero protagonista, supongo. Eduardo es un protagonista increíble. No sé. Tengo que hacerle su evolución. Es un protagonista increíble también. What? What? Ah, este es... Xesca. Xesca. Creo que es Xesca. No sé. Pensándolo bien me gusta bastante Xesca. Porque me cuesta decir su nombre. Ayudo a Roy. Y se aprendió un libro. Y la niña es súper carismática. Me cae muy bien. Este es... No recuerdo el nombre de este man. Sé que es básicamente la mano derecha de Dolivier. Me cae bien. No recuerdo cómo se llama ese man. Por Dios. El único de Xbal que está en Briggs. Recuerdo. Este es el esposo de Izumi. Me cae bien también. No lo odio. No soy indiferente. Para nada. What? Esta cafetera. Ah, este fue el primer enemigo de Edward. Me cae bien. No hay nada que acotar con él. Este es... Pereza. Me cae bien también, Pereza. No tengo problema con Pereza. No me encanta, pero me cae bien. Eh... What? ¿Y este quién es? No recuerdo quién es este. Asumo que es otro chupameda de Bradley. No lo recuerdo. No, espera. What? Este tipo ya lo vi. No, este es el tipo que manda. El que manda la carta. Estoy seguro. Y entonces, ¿y este quién es? What? Recuerdo que... Man, no recuerdo quién eres. Perdóname. No sé si era alguien importante o si no te odio. No lo recuerdo. Ah, este es... La madre de los Elric. Me cae muy bien. Siempre estuvo en el... Haciendo el papel de madre. Me hubiese gustado verla si era otra cosa más, pero... Ni modo. Uh... Windry. Windry. Windry me gusta. No me encanta. Oh, my God. Me va a meter en problemas. Windry no me encanta. Hay mucho que... Windry es una favorita de los fans. A mí no me encanta. Ah... Pero no la odio, ni mucho menos. No me gusta. Eh... Aquí se llama la que va a la casa. Chaumain. Chaumain me encanta. Sí, puso al pandita. Y al perrito. Los dos perritos encima de... De Windry. Lo lamento. Lo lamento. Pero... No lo sé. Me encanta ese pandita. Este es otro chupamedia. No, espera. A ver. Tiene que ser. Este debe ser otro chupamedia de Bradley. No recuerdo. Este es otro bigotón chupamedia de Bradley, pero no exactamente. Y este man me cae bien. Este man es súper chistoso. Bastante idiota, pero me cae bien. Risa, por favor. Risa es de mis personajes favoritos de este manga. Me encanta. Me encanta Risa. Es lo máximo. Es... Dios mío. Dios mío. ¿Qué? Este es la vaca. No. ¿Cuál es el otro animal que está? Está la vaca. Gorizán. Y... ¿Qué es este? No recuerdo qué es este. Este es zampano. ¿Verdad? Yo creo que sí. Me cae bien zampano que se transforma en un cerdo. Una cosa. ¿Ya se me acabaron? Ah, no. Eh... Eh... What? Este, ¿quién es? Ah, yo lo he visto antes. Ah, este es el pobre diablo. Lo lamento. Este es el man que va donde Bradley. Y le dice... Me sacrifico por el pueblo. Y Bradley le dice como... ¿Tú crees que no seas egocéntrico? ¿Tú crees que tu vida vale lo mismo que la de 100? Ah, ah. Kim Bradley es lo máximo. Ah, me cae bien nada más por haber creado esa escena. Es lo máximo. La verdad es una genialidad increíble de... Hiromu es increíble. No es un personaje como tal, pero... Como está aquí, la representación de la verdad es una obra maestra, man. Por el amor a Dios. Este es otro bigotón. No es Chupamella de Bradley. Este ayuda... Creo que este es el maestro de Scar. Creo. No sé qué pensar de este man. No recuerdo si me gusta o no me gusta. La verdad que estoy pensando y no recuerdo nada de ese man. Sé que es el maestro de ese tipo. Aquí hay otro hispalita que no recuerdo quién es. ¿Tiene bigote? No tiene bigote. Este sí tiene bigote. ¿Quién es este? Ah, este es el que ayuda en el pueblo. Oye, no veo a la chica. Ya vi más o menos quién me falta. No veo a la chica de... Me faltó la que hace la sopa en el pueblo. O sea, me encanta. Bueno, ya saben que me encanta. No recuerdo su nombre, pero me encanta. Este man, me cae bien. Scar es increíble. Scar es increíble, increíble. Villanazo que después termina siendo eso. Eso es cambiar de bando. Eso. Así es que se pasa de ser un emo vengador a ser el amiguito de todos. No, no estoy lanzando indirecta a nadie. No me queme en la casa. Eh, what? Ah, este es el papá de Winry. Ok. Me cae bien. Junto con la esposa no tengo nada que acotar. Este más no me acuerdo quién es. Sé que es de la rebelión de Roy, creo. Y el padrastro, el papá de Risa. Me cae bien. No sabemos nada de él. Pero le enseñó la alquimia a fuego a Roy. Eso para mí es suficiente. Y bueno, aquí tienen mi listado. Otra vez se me olvidó de un montón de personajes. Miren esto. En mi defensa, la mayoría son bigotones, chupamedias del estado. Entonces, ahí no hay tanto problema, espero. Espero que no haya aquí un personaje favorito de alguno de ustedes. Pero ese es el resumen. Como verán, hay un montón de que están aquí arriba. Yo no recuerdo si en el de Naruto habían tantos aquí arriba. Pero es que, man, esta vieja es un genio. Esta vieja lo que creo es una obra de arte. Pero bueno, esto fue Full Metal Alchemist. Y nos vemos, chicos. Hasta la próxima.